Es un caluroso y fuerte, fuerte, fuerte aplauso al señor Diego Polio Roffi El aplauso por favor para Lucas Angelo Ok, les voy a pedir por favor que tomen asiento Un segundito Bien, damas y caballeros, yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que los tenga a todos ustedes así, en este momento Yo les quiero decir que para nosotros, o sea, la comunidad y la cultura Hip Hop a nivel coreográfico, lo que estamos haciendo hoy es re importante, en serio Y yo les quiero decir, yo les quiero decir de que si ustedes, de que si nosotros, todos juntos queremos ver en el mundial de Hip Hop, la bandera argentina subiendo subiendo, mientras el himno suena en representación de que somos campeones nacionales la única forma, la única forma de hacerlo es entendiendo como nació el Hip Hop y el Hip Hop comenzó compartiendo información Así que, ¿qué significa eso, damas y caballeros? Los invito a que si nosotros tenemos la posibilidad de compartir información para que Argentina sea el campeón del mundo ¡Empecemos ya! ¡En serio! Lo único que nos separa del primer puesto es la info que todavía no compartimos y lo voy a seguir diciendo hasta que pase ¿Sí? Tenemos un montón de información pero es el ego, es el orgullo y son las inseguridades que nos separan de ese lugar ¿Se entiende? Si vamos por el camino del miedo de decir, ay no, este grupo me va a ganar ay no, este va a ser mejor que yo, lo que sea no vamos a llegar a donde realmente queremos llegar le estamos faltando el respeto a los cuatro pilares del Hip Hop peace, love, unity and having time ¡En serio les digo! Pero, por otro lado, si vamos por el camino del amor, de la verdad del compartir, de ser quien realmente nosotros somos no solamente que vamos a ganar un primer puesto sino que a nivel internacional van a decir wow, hoy viene Argentina, men, que cebado o sea que, si nosotros queremos tener el nivel que nosotros queremos tener les pido por favor, que con mucha humildad primero, reciban estos puntajes y segundo, cuando nos vayamos de acá sigan practicando coreo equilibrándolo con el freestyle sigan improvisando sigan armando coreografías vayan a la calle quédense en el estudio el equilibrio que estuvo hablando el señor Angel Oro es así mucha teoría sin práctica nos deja en donde estamos y no queremos seguir en donde estamos porque nosotros queremos un poquito más porque sabemos que queremos un poquito más ¿Si o no? Gracias gracias en el momento que nosotros como argentinos ganemos el mundial de Hip Hop ahí recién nos vamos a dar cuenta que eso o sea el primer puesto es un efecto secundario de lo que realmente nosotros somos como comunidad y como cultura ¿me explico o quieren más detalles? ¡Vamos! 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 ¿Quieren saber los puestos? ¡Sí! ¡Te quiero pedir por favor! porque... ¿qué pasa? Nosotros los que bailamos Hip Hop no somos tan disciplinados. ¿Qué pasa? Esto, o sea, todo esto que estamos viendo no es cuestión de un día para el otro. En el 2011 nosotros tuvimos la posibilidad de tener la licencia de Hip Hop International. Y fueron dos personas los que siguen acá con nosotros y se los quiero presentar hoy. Hoy el señor director administrativo de Hip Hop International, les pido por favor fuerte el aplauso para Emanuel Vázquez. Y la directora de Hip Hop International, fuerte el aplauso por favor para Cristina Caviglia. Ellos, ellos me ayudan realmente, en serio les digo, y con todo el equipo de trabajo, obvio. El aplauso por favor para todo el equipo de trabajo. Gracias, gracias, para todo el staff, gracias, en serio. Me ayudan, me enseñan lo que es la disciplina. Y uno, yo les digo, uno de los logros más grandes de mi carrera fue haber jugado en el mundial de Hip Hop. Y si un argentino que sale de Córdoba puede estar ahí, y lo único que me separaba era la información, yo, después de haber vuelto del mundial, les digo a ustedes de nuevo, con información, con humildad, se puede ganar el mundial de Hip Hop. Y ese va a ser un pequeño paso al Real Next Level que nosotros queremos tener. Así que damas y caballeros, voy a continuar, pero antes les quiero presentar a nuestros juguetes. El aplauso para Jeyka, Marino Mada, Miriam Arnalo, Andrés Segura, desde Chile, Arnold Taborda, desde Colombia, y el señor Giles Esimer, desde Brasil. Jueces realmente capacitados para argumentar cada uno de los puntajes que ustedes van a ver hoy aquí, que ustedes van a escuchar y después, esta noche, los vamos a subir a nuestras redes sociales. Les quiero pedir públicamente un fuerte aplauso para nuestros dos jueces Shadow, que estuvieron practicando en el panel con nosotros. El aplauso, por favor, para Daneth Vázquez e Ignacio Olivares. Ponle el aplauso, por favor.